El poder de los Power Rangers invade Ripley. Ripley Perú celebró con los niños de Lima todo el poder de los Power Rangers Dino Trueno a través de una espectacular puesta en tiendas. Los invitamos a que conozcan el desarrollo de esta poderosa celebración. La campaña incluyó la circulación en el principal diario de Perú un catálogo exclusivo Power Rangers de 24 páginas que mostró todos los productos más novedosos. También se contó con un comercial de televisión para comunicar la promoción. El poder de los Power Rangers invade Ripley. Por 9 soles 90 llévate un spincopter de la serie de los Power Rangers Dino Trueno de Jetix. Solo con tu tarjeta Ripley. Asimismo, las principales avenidas de Lima invitaban a los consumidores a sentir el poder de los Power Rangers en Ripley. Ya desde los accesos a las tiendas, los consumidores podían empezar a vivir la emoción y la fuerza que transmiten nuestros amigos Ethan, Connor y Kira. Y al ingresar, toda la fuerza de los personajes vistió cada rincón, transmitiendo la fuerza de los Power Rangers. La variedad de productos que se ofreció al consumidor fue bastante amplia, cubriendo así muchas necesidades. Ropa exterior e interior, accesorios, zapatillas, disfraces, juguetes super novedosos, línea de cama y DVDs hicieron felices a miles de niños. Asimismo, para recordar toda la experiencia, los niños participaron en un concurso de pintura, en donde se premiaba, con grandes y exclusivos premios Power Rangers, a los tres mejores dibujos. Pero sin duda, lo que hizo de este evento un momento inolvidable, fue el tener la oportunidad de conocer en vivo a los Power Rangers Dino Trueno, que saludaron y se fotografiaron con grandes y pequeños. Todo este esfuerzo conjunto hizo posible obtener excelentes resultados de venta, que se traducirán en nuevas oportunidades, para que los niños peruanos puedan volver a sentir la fuerza de los Power Rangers.